desde la ciudad del Alto, algo tradicional de esta hermosa ciudad que es Tareja. Ven por acá, mi querida Mela, te quiero presentar ante toda Bolivia. Bueno, muchas gracias a la Red Uno por la invitación, Gatito, muchas gracias por el espacio. Nosotros somos un restaurante de comida tarijeña, se llama San Roqueñita. Qué lindo. Sí, y bueno, mañana es el aniversario, 15 de abril, y nosotros les hemos querido traer hoy un ají de trigo. Un ají de trigo tarijeño, y en este momento vamos a arrancar con los ingredientes, para que ustedes en casita obviamente puedan poder realizar esta receta. A ver, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Ahí tenemos lo que es el agüita con el ahogado, digamos. ¿Un fondo? Un fondo, sí, cocido con pura carnecita. ¡Qué rico! ¡Qué belleza! ¿Qué tenemos acá? Ahí tenemos la pancita. Ya, muy bien. Las papas. Papitas, espérenme, vamos a mostrar ahí a la camarita. Papitas pequeñas, ¿no? Harinositas. ¿Qué tipo de papa es? Papita harinosa, desde Tarija igual, llegada. Ya. Arberja, y tenemos el ají rojo, que es el que le va a dar el sabor. Claro, el sabor, el color. Y obviamente no puede faltar el trigo, porque es un ají de trigo, ¿sí o no? Sí, el ají es trigo. El secreto es que el trigo remoje de antes, para que al día siguiente esté bien suave. Muy bien. Pero veo aquí una plantita. ¿Con qué lo estás haciendo remojar? Esa es hierbabuena. Ah, ya, para que le agrede más sabor, más secretos, digamos, que estamos dando. Sí, así es, Cati. Muy bien, arrancamos con la cocina. Aquí tenemos la ollita. Pongo el trigo. Sí. De una, todito. Sí, todito. A ver, vamos a ponerle. Miren esa belleza. Ahí nuestro triguito. ¿Cuánto tiempo ha remojado? Ha remojado toda la noche. O sea, que ahora va a cocer rápido, sí. Perfecto. Ahí tenemos entonces el triguito, que se va a estar cocinando, porque esto tarda. Sí, así es. Su cocción tarda. Muy bien, aquí hemos avanzado. Miren, no estaba en la lista de ingredientes, pero aquí se lo decimos. Vamos con la carnecita. Esto es carne picada. Sí, es carne picada y ahorita la estamos sellando y vamos a ponerle lo que es el ají rojo. ¿Ya te lo paso? Sí. Muy bien, pero aquí no es solo ají rojo. ¿Qué tiene? Tiene ají rojo y cebollita. Ah, ya. Entonces tenemos aquí cebollita ya igual retostada y ají rojo despepado, seguro. Sí, así es. Es picante. Muy bien, señorita. Le doy ahí para que pueda poner. Mañana estamos de fiesta en la ciudad de Tarija. Yo no conozco, pero muy pronto sé que voy a ir. Y voy a disfrutar como Chichi estaba disfrutando en las notas que mostramos. Vamos a poner entonces esto y vamos a mezclar todo, ¿no? Sí. Lo vamos a mezclar y le vamos a agregar también la sopita. Ah, ya lo echamos o un ratito le damos. ¿Quieres que te lo aumente la potencia o está bien ahí? Está bien ahí. Perfecto. Entonces aquí tenemos el fondito de carnecita. Sí, esa es. ¿Te lo he hecho? Sí, sí. A ver, vamos a echar. Ahí está. Ya se está conformando. Ya se está en realidad uniendo todo. Sí, ahora solamente tenemos que dejar que se unan los sabores y que coza el trigo y luego se hace ya la mezcla con la papita y la panza. Muy bien. ¿Aquí no le he hecho nada? Ahí no. Ahí eso tiene que cocer ahí, ¿no? Solito. Solito. ¿O le echamos más hierbabuena? No, ahí está bien. Sí, ¿no? Sufi. Sí, sí. Miren, miren, huele delicioso. Esto se va cocinando. Entonces aquí nuestra carnecita. Esto ya va, ¿no? A la carne comido. Sí. Ya, yo le voy a poner. ¿Me avisas cuánto? A ver. Ya. A ver, a ver, a todito, ¿no? A todito, Rociales. ¿Más? Sí, un poquito más. Un poquito más. El cominito pues le agrega ese saborcito delicioso. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí ya está bien. Ya, muy bien. Lo batimos todo. No, no. Entonces para que vean ustedes, mi gente, esta es una receta muy sencilla, pero una receta tradicional tarijeña, ¿sí o no? Así es, gatito. A ver, tres recetas tarijeñas tradicionales. El saisi, la ranga, el picante de pollo, la sopa de maní también y el guiso de trigo que es bien rico. Ahora lo vas a probar. Belleza. Ya vamos ahí con bastantes platos tradicionales de tarija. Entonces aquí vamos arrancando. Después de esto, ¿qué vamos a echarle aquí para que la gente vaya igual anotando? Después de una vez que esto ya esté cocidito, el trigo también ya va a estar cocido y se hace la mezcla. Perfecto. Y ya lo vamos a mezclar y luego que conjuntamente con la panza. Belleza, mi gente. Con esta receta. Ají de trigo para todos ustedes, acérquese a mi camarita. Quiero que vean lo que ya hemos mezclado y faltan algunos ingredientes más, ¿no ves? Sí. Ahora aquí nos falta echarle un poquito más de pancita. Ya. La vamos a poner ahí, ahí te doy la pancita. Ojo, nosotros en lo que ustedes han visto le hemos aumentado lo que es la papita porque obviamente la papita tiene que tener su cocción. Y vamos a aumentarle lo que es la pancita y vamos a aumentarle lo que son las arvejitas que esto es en el último hervor. Sí, en el último hervor ya se le mete la albergita porque también que ya está cocida. Ah, ya está cocida. Ahí está pues el secreto. Muy bien. Aquí no le echamos agua, nada. Nada. Como puedes ver aquí el trigo ya se ha secado un poco, ¿no ves? Y está su agüita. Entonces esto ahora vamos a vaciar aquí. Ah, ya lo mezclamos. Metele, metele, por favor. Ahí no tienen ni idea de lo rico que huele este plato. Es fin de semana. Arrancamos con esto para que ustedes también puedan hacerlo tal vez el sábado, el domingo o si no, obviamente irte a visitar. ¿Sí o no, Mela? Sí, los invito a toda la a toda la teleaudiencia de la Red Uno a que puedan venir y puedan probar nuestros deliciosos platos tarijeños. Nosotros estamos ubicados en la calle Costa Rica, esquina Hans Kuhn. Y si también desean hacer su reserva de mesa, nos pueden llamar al 715-522-99. Y lo otro también es que mañana por el aniversario de Tarija estamos con grupo en vivo. Los vamos a esperar a todos, la van a pasar bonito. Si vienes con tu pareja, te vas a ganar una cervecita. Mira esas promociones festejando a Tarija. Llegó el momento de emplatar, ya llegamos al último hervor. Lo vamos a apagar las hornillitas. Ahí está. Mientras tú emplatas esta belleza, quiero mostrarles por aquí ya tenemos otrito. El ají de trigo tradicional tarijeño que nos está enseñando aquí nuestra querida Mela, que obviamente ella tiene el restaurante tarijeño. Ya tienen la invitación para todos ustedes. Y nada, excelente plato, riquísimo, huele delicioso. Y en un momento más vamos a saber a qué sabe. Sí, te va a gustar, gatita. A ver, queríamos que pruebes. Muy bien, vamos a la mesita, ¿te parece? Vénganse por acá. Tú llevas el platito, por favor, Melita. Eso, para que podamos almorzar. Nos vamos a nuestra mesita porque llegó el momento de degustar nuevamente. Muchísimas gracias por enseñar.